La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yo, Juan, antes de iniciar esta canción, yo quiero escuchar el grito de la gente de México. No, 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 se me hace que les falte una chiquita, es un poquete, es algo así, ¿no? Quiero escuchar el grito de la gente de México. Bailamos cumbia soltera. ¡Bailamos! Y el sueño al alma, no sólo olvidar No pones en el amor, no pones en la escuela No quieres entender, no tienes que pasar No tienes que ser, no tienes que ser No tienes que ser, no tienes que ser No tienes que ser No es por la vida, no tienes que ser Amén. 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 Amén.